¿Alguna vez se te ha caído algo en el excusado, en el inodoro, en el baño? Hace unos días recordaba como hace ya varios años una de mis hijas era muy pequeña y de pronto llegó un día conmigo con la cara roja, estaba evidentemente había llorado durante algún rato y la novedad era que se le había caído al inodoro su cadenita, era su primer cadenita que ella consideraba bonita una cadenita que le gustaba mucho y de pronto se le cayó al excusado cuando ella llegó conmigo tenía algún rato contemplando su cadenita al fondo del excusado y no sabía qué hacer para sacarlo, obviamente a nadie nos gusta tener que sacar algo de ahí lo curioso es que llegó y me dijo y en cuestión de segundos ella tenía la cadenita en sus manos incluso hasta lavada porque recuerdo haberla sacado y la lavé para entregársela pero cuando sucedió eso yo aprendí una lección bastante interesante y me llevó a pensar ¿Cuántas ocasiones tú y yo estamos enfrentando dificultades? Todos enfrentamos dificultades ¿Qué haces cuando estás enfrentando las dificultades? Y yo me acuerdo que mis palabras para ella fue Hija, me hubieras dicho más rápido y hubieras sufrido menos y la lección aquí tiene que ver con antes de preocuparte tanto y sufrir tanto con las dificultades que estás enfrentando ¿Por qué no corres con papá? ¿Por qué no vas con Dios y le presentas la situación que estás enfrentando? Le expresas lo que estás sintiendo y entonces puedes permitir que Él te ayude a enfrentar esa situación Es mucho más fácil cuando nos apoyamos en el experto que cuando batallamos y batallamos tratando de conseguir solución para las cosas En mi caso yo ya tenía experiencia sacando cosas de un inodoro y fue mucho más sencillo para ella No era necesario que sufriera tanto porque había un experto al que ella podía acudir Acércate a Dios, pregúntale, deja que él te guíe Esto es un momento para el alma Nos vemos en la próxima